El sector minero genera cerca de 300.000 empleos en el país. De esa cantidad, el 7% corresponde a mujeres, un porcentaje que se espera duplicar al 2014. Ese fue el tema abordado en el seminario La minería de esta época. ¿Tiene rostro de mujer? Una interrogante que la Secretaría Regional de Minería de Coquimbo, la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Sociedad Nacional de Minería quisieron dilucidar con la ayuda de diversas empresas mineras. Entre ellas destacó Antofagasta Minerals, que a través de la presentación La inserción laboral femenina en Antofagasta Minerals, los casos de El Tesoro y Esperanza, dio a conocer la labor que realiza en este ámbito. En nuestro anterior proyecto, que es Esperanza, incorporamos decididamente a la mujer como una fuente de reclutamiento importante, dada la calidad y el impacto que tienen los equipos de trabajo. En nuestro nuevo proyecto Antucoya tenemos una meta de un 15%. Y el fin es principalmente encontrar fórmulas para que las compañías mineras de verdad puedan insertar mujeres, con todo lo que implica ser mujer. Todas tienen algo que aportar y la verdad es que la industria minera las necesita porque tenemos diversas cualidades demostradas por estudios que hacen mucho mejor a las empresas mineras. Nosotros estamos en una deuda muy grande como sector minero en la incorporación de mujer a la minería que por las razones de ella expuesta es un tema muy valioso e importante en nuestro desarrollo. En las compañías del grupo, la primera en incluir una importante dotación femenina fue Minera El Tesoro, que hoy tiene un 8,1% de mujeres trabajando, mientras que en Esperanza la cifra alcanza el 11%. En la ocasión fueron invitadas mujeres trabajadoras de empresas colaboradoras de Minera Los Pelambres, compañía que auspició la actividad. Siento que aumente un 7% que hoy día existe, cierto, un 14% de una meta ambiciosa, pero que es muy posible de cumplir. Considero que es súper importante este tipo de iniciativa por parte no solo del gobierno, sino que también de las mineras y que ellos participen, comentándonos un poco cuáles son las herramientas que ellos toman para poder integrar a la mujer. La incorporación temprana de las mujeres, una visión sistémica de la equidad, la participación en todos los procesos y la protección de los derechos de maternidad y responsabilidades parentales, son algunas de las temáticas en las que han trabajado las compañías y el grupo, con el objetivo de que sea cada vez mayor la inclusión femenina a Antofagasta Minerals. ¡Gracias!